Maranata Con sentimiento El Señor Jesús vendrá Y a su pueblo llevará El mundo lamentará Que sus hijos se han ido ya El Señor Jesús vendrá Y a su pueblo llevará El mundo lamentará Que sus hijos se han ido ya Oremos y oremos mi hermano ¡Sí, Señor! ¡Segur! Bendito el que tiene El derecho de entrar A las bodas del Cordero En la ciudad celestial Bendito el que tiene El derecho de entrar A las bodas del Cordero En la ciudad celestial ¡Segur! 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 Velemos y oremos, caminemos en santidad, en el aire vamos a ver a Cristo de Nazaret. Velemos y oremos, caminemos en santidad, en el aire vamos a ver a Cristo de Nazaret. Bendito el que tiene el derecho de entrar a las bodas del Cordero en la ciudad celestial. Bendito el que tiene el derecho de entrar a las bodas del Cordero en la ciudad celestial. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos creado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y así estaremos siempre con el Señor.